En este modesto documental, les invitamos a comprobar con pruebas científicas cómo hemos descubierto la existencia de una cultura de un tiempo anterior al sur de Europa. Fruto de nuestra investigación, examinando cada cota del mapa de España hasta topar con el que consideramos que es nuestro gran descubrimiento. Un tiempo anterior. Un tiempo de pirámides. De este modo, recubrimos al lugar donde han proliferado más estudios al respecto, la ciudad de París, estudiando las grandes obras del género, investigando entre mapas y documentos añejos, recorriendo sus museos, sus bibliotecas y archivos más secretos sobre la Egiptología. De esta forma, extendimos el abanico de estas investigaciones a los descubrimientos más recientes, indagando en las posibles conexiones con las teorías más modernas, como es la teoría de los alienígenas ancestrales. Para ello, nos trasladamos hasta aquí, a la región de Bursia, situada en el sudeste de la península ibérica, entre la comunidad valenciana y Andalucía. Se trata de una región histórica que comprendía la provincia de Albacete hasta la llegada del régimen constitucional. Para que se hagan una idea, Murcia es una región que ocupa un área 61 veces y media más pequeña que el estado de Texas. Actualmente, se distingue por ser la zona de España con mayor concentración de católicos practicantes, con un 85% de la población frente al casi 59% del País Vasco. Esto ha hecho que no se haya incidido suficientemente en lo relativo a las manifestaciones de otros cultos más modernos, como el que centra nuestra exposición. Nos encontramos en la excavación piramidológica más importante de todos los tiempos en la región de Murcia. Los hallazgos, los descubrimientos que salgan de estos trabajos no tienen otra finalidad que comprobar la existencia de un tiempo anterior en la civilización en España. Y concretamente, aquí, en Murcia. Siguiendo la estela de los trabajos del gran investigador Semiros Manajic, colega en la distancia, impulsor de la disciplina paraidólica y mayormente conocido como descubridor de las pirámides de Bosnia, nos aventuramos, siguiendo sus acertados pasos, a la búsqueda de pruebas e inscripciones, excavando allí, donde la morfología del terreno nos deja patente, aunque hasta ahora no haya sido reconocido, que hubo una época en la que Murcia era el epicentro de una red de triángulos de poder y líneas transcontinentales que marcaban las rutas del conocimiento antiguo. Las pirámides bosnias son una investigación consistente en declarar a un grupo de hasta entonces colinas naturales en la población de Bisoco, en Bosnia-Herzegovina, como las mayores y más importantes pirámides humanas construidas en la Tierra. Osmanagic afirma haber encontrado túneles, bloques de piedra y morteros antiguos y ha sugerido que estos cubrieron la estructura de Visocica, la ha llamado la pirámide del Sol y a dos colinas cercanas identificadas por satélite y a partir de fotografía aérea como la pirámide de la Luna y la pirámide Bosnia del Dragón. Además, en sus informes ha mencionado tres dos, la pirámide de la Tierra y la pirámide del Amor. Así como en Bosnia se han encontrado una compleja red de túneles, calzadas y formas geométricas desconcertantes pretendemos con este pequeño pero coherente documental llamar la atención en torno a que consideramos uno de los descubrimientos más importantes para la historia de la humanidad. En España hasta ahora, Altamira, la cima de los huesos o lindaro almeriense reclaman un puesto para nuestro país en la prehistoria. Pero a partir de este momento, Murcia y su triángulo de poder nos ponen en el punto de mira de la creciente investigación sobre los alienígenas ancestrales y su paso por nuestro planeta. Tal vez, haya quien se pregunte todavía qué es un triángulo de poder. Pero como la mayoría ya sabemos, es una idea comúnmente aceptada la de agrupar lugares empoderados como son las pirámides que pueden estar localizadas en una misma región, en distintos continentes o incluso ser transuniversales, conformando triángulos de poder o líneas con sentido mágico. Así, tenemos el triángulo de poder de Giza, de tamaño pequeño, o el triángulo que delimita la pirámide del Sol en Teotihuacán, el conjunto de pirámides y líneas en Nazca, en Perú, y la Gran Pirámide, encontrándose ambos centros del misterio a la misma distancia de esta última. Y ya, en una escala interplanetaria, podemos conectar las pirámides de la Tierra, incluidas las murcianas, con el cinturón de Orión y Libil. Presentaremos a continuación las evidencias que corroboran nuestra teoría, siguiendo el trazado del que hemos llamado Triángulo de Poder Murciano. Con el mismo tesón que los investigadores de la arqueología bíblica, esperamos que nuestros esfuerzos sean premiados con futuros hallazgos. Al frente de esta excavación, en el Triángulo Empoderado, se encuentra Isabel de Farnesio. Isabel, por favor, ¿cómo avanzan los trabajos? He encontrado algo, doctor. Increíble. Bueno, podrían ser inscripciones del periodo de Urbo. Sí, viene a corroborar la teoría de los alienígenas ancestrales como fuente de la historia. Impresionante. Ni el mismísimo William Albright lo habría dicho mejor. Les invitamos a seguir con nuestra exposición. Amigos, en este documental vamos a presentar datos perturbadores. Necesitaremos una mente abierta para poder aceptar la teoría que vamos a presentar a continuación. Acompáñennos hasta encontrar la verdad. ¿Existen las llamadas pirámides lucianas? Comenzamos nuestro misterioso viaje en Cartagena, conocida como la ciudad trimileraria. Esta ciudad y sus alrededores representa uno de los lugares con más historia de la península ibérica y a su vez es un vórtice en el extremo del triángulo de poder murciano. Cartagena y el área que la rodea es una zona de alto interés arqueológico. No en vano pasaron por aquí los íberos, los fenicios, los cartagineses y los romanos, los moros y los cristianos hasta llegar a la población actual que aún reclama la separación del resto de la región tras ser masacrados por el general Martínez Campos en las postrimerías del siglo XIX. Pero dejando al margen estas gestas de nuestro glorioso ejército sobre la población civil, Cartagena es el epicentro de todo tipo de actividad psíquica y química. ¿Podría ser que los primeros fenicios llegados a Cartagena hubiesen traído la cultura egipcia? ¿Podría ser que esta cultura de origen anunaki y reptiliana hubiese dejado su legado en sociedades secretas como son los adoradores de Depeche Mou de Cartagena y Murcia adoradores de la oscuridad y el misterio? Como podemos ver al fondo de la imagen que tienen en pantalla un monte con forma de pirámide preside la entrada a la ciudad de Cartagena en Murcia España es el llamado Cabezo de Aza según la teoría de la ciencia más ortodoxa con la que tropezaremos frecuentemente el Cabezo de Aza es un cono de origen volcánico utilizado como mina de andesita en la antigüedad utilizado como mina para la construcción de edificios singulares de Cartagena como por ejemplo el anfiteatro pero ¿no es cierto que en Egipto también se utilizaron las piedras de las pirámides para construir multitud de edificios de la ciudad del Cairo tras el terremoto acaecido en torno al año 1300? y aun basándonos en estos datos si el Cabezo está formado por andesita al igual que el yacimiento de Pumapumpo en Bolivia según esto ¿podría ser el Cabezo de Aza una pirámide dirigida por los antiguos alienígenas mucho antes incluso de la llegada de los cartagineses y los romanos? ¿podría ser una pirámide de las de la misma época que las descubiertas en Bosnia en 2005 por el arqueólogo Semiros Manajic en torno al 12.000 a.C. para apoyar esta teoría tal y como hacen los defensores de los antiguos alienígenas tenemos datos como por ejemplo la indiscutible forma piramidal del Cabezo o el hecho de haber sido deformada a lo largo de los años por la extracción de las piedras que formaban la pirámide de este modo los lugareños construían otros edificios en tercer lugar debemos señalar la altura del Cabezo la altura es de 67 metros aproximadamente casi la mitad que la gran pirámide de Egipto y con tan solo dos metros menos que la pirámide de Neferircara de 69 metros de altura terminando esta numeración advertimos que se encuentra en uno de los vértices del triángulo de poder murciano formado por el propio Cabezo las pirámides de Roche y el Cabezo Rajau la isla del Barón la isla Grosa y la pirámide de Monteagudo ¿podría ser esta pirámide cartagenera un indicador de un punto de desmagnetización de la tierra? ¿por qué no? como bien es sabido nos encontramos en un momento próximo a la siguiente inversión de los polos magnéticos con la pérdida de magnetosfera asociada por lo que este triángulo de poder podría ser una advertencia de los alienígenas una prueba incontestable es la anidación en esta zona de la Lodera Ricotí ave terrestre de plumaje críptico se camufla perfectamente con su entorno una característica que comparten con los alienígenas conocidos como los grises otra prueba incontestable es el propio teatro romano de Cartagena ¿cómo pudieron hacer llegar los habitantes de Cartagena las piedras del cabezo veaza a tanta altura? ¿fueron estos antiguos dioses? ¿tudo a qué? que haya experimentado la subida al teatro desde la calle del aire puede darse perfecta cuenta de que es imposible que hombres normales suman piedras a tanta altura seguramente para ello se contó con la ayuda de los aliens como demuestra la animación para demostrar esta teoría contaremos con la ayuda de la técnico en educación física de la comunidad de Madrid Diana Guadalco Bien Liana como experta en este campo ¿qué demuestran tus investigaciones acerca del desplazamiento de piedras de los antiguos murcianos? Pues mira Miguel teniendo en cuenta los últimos estudios sobre biomecánica la fisionomía del ser humano de entonces la evolución de nuestra especie y el tamaño de las piedras a trasladar tengo que decir que es totalmente imposible que pudieran moverlas porque dudo que pudieran soportar el sudor provocar por el esfuerzo ¿crees que podríamos hacer una demostración práctica ahora mismo de esto? Sí, claro Bien, adelante tal vez de otra manera o levantando resulta dramático comprobar cómo nuestra teoría queda demostrada elúnicamente pirámides más escépticos que no hay dos sin tres que no se puede explicar una pirámide por sí sola a lo que contestamos rápidamente esto no es más que el principio existen en la misma zona otras pirámides perfectamente reconocibles siguiendo el itinerario marcado por los alienígenas ancestrales muy cerca de la pirámide del cabezo de Aza se encuentran los restos de la pirámide de Roche la imagen de esta antigua edificación no deja lugar a dudas sobre qué compararla con los restos de otras pirámides ubicadas en Egipto vemos la pirámide de Roche y la comparamos con la pirámide del jaraón Sesostris I en la actualidad y aquí tenemos la pirámide de Sesostris II nótese el parecido con las pirámides egipcias del faraón Unas o la del faraón Pepi I todas ellas son pirámides reconocidas oficialmente como tales por la arqueología lo único que hace falta es que se excave en las pirámides que hemos descubierto en Murcia con la seguridad de que encontraremos restos similares a los hallados en Egipto junto a la pirámide de Roche se encuentra esta otra supuestamente excavada por la minería el Cabezo Rajao tal vez se tratase de una operación encubierta que tuviese como verdadera finalidad la búsqueda de tecnología inversa alienígena no cuesta imaginar al ejército estadounidense colaborando con el ejército español en la búsqueda para encontrar el secreto de estas instalaciones algún día descubriremos la verdad porque hay algo en la historia oficial que no encaja mantienen los aliens sus bases ocultas bajo el mar Mediterráneo o como dicen los murcianos el mar mayor próxima noche se encuentra la Unión lugar conocido históricamente por su actividad minera y también por su actividad como el avistamiento como el avistamiento del 17 de noviembre de 1965 varios vecinos de Cartagena la Unión y el mar menor aseguraron que sobre las 6 y media de la madrugada una especie de meteorito incendiado cruzó el firmamento el detalle el detalle lo puso un trabajador de la maquinista de Levante de la Unión según él estuvo viendo como este meteorito sobrevolaba el litoral durante 10 minutos y después puso rumbo hacia el licante o lo que es lo mismo siguiendo el itinerario del triángulo de poder murciano ¿Puede haberse realizado algún tipo de descubrimiento que permanezca oculto a la opinión pública en las minas de la Unión? ¿Podemos sospechar de la existencia de una base ovni bajo las aguas de Murcia? Tenemos aún más evidencias de la presencia alienígena en Murcia en la antigüedad en el segundo vértice de nuestro triángulo de poder siguiendo recto tras las pirámides de Roche y el Cabezo Rajao se encuentra la isla del Varón en lo que ahora es el Mar Menor y la no menos emblemática pero semioculta bajo el mar Mediterráneo la isla Grosa La erosión el paso de los años han hecho que tenga esta forma actual pero no nos dejemos engañar por esta apariencia pensemos en lo que pudo ser anteriormente y si no veamos la explicación Presentan la clásica configuración de pirámide doble la del Rey y la Reina de manera similar a sus análogas de Egipto a su vez la isla Grosa al otro lado de la manga encaja perfectamente en el vértice del triángulo de poder y destaca por su mejor grado de conservación lamentablemente no podemos determinar con exactitud cuál fue la altura de estas pirámides debido a la erosión y el natural paso del tiempo pero no cabe duda a tenor de los vestigios encontrados de que en esta llanura se encontraba un puerto interestelar alien con su correspondiente faro interplanetario y un poblado Anunnaki de Apolo debemos pensar en el terror insondable de los habitantes de esta zona bien resguardada al ver cómo la crecida de las aguas hacía desaparecer un enclave tan importante para la cultura de los tiempos anteriores con toda certeza es la energía de las pirámides irradiada en las aguas de esta laguna la que ha impregnado los barros del mar menor dotándolos del reconocido carácter curativo único en nuestra geografía llegados a este punto no paran de surgir nuevas incógnitas ¿podríamos estar efectivamente hablando de un mar de pirámides? ¿es el mar menor de esta manera un mar empoderado? ¿explicaría esto el milagro curativo de sus barros? ¿son barros alien? ¿son los baños de barro un remedio traído de otros mundos contra el reúma? ¿por qué hay dos pirámides dentro del agua? ¿estuvo acaso Jesucristo en Murcia en tiempos de los antiguos astronautas? ¿o pudo haber nacido aquí el mito de Jesucristo sanando a los enfermos? no puede ser una casualidad que coincida la presencia de pirámides con la existencia de los únicos barros curativos de toda España y sucede todo esto justo aquí donde hay pirámides dentro del agua aún nos queda una cuestión más importante por resolver ¿pudo producirse la inundación de esta zona en tiempos del diluvio universal como nos relata la Biblia? el diluvio se narra en el Génesis en el versículo 7-2 donde se cuenta cómo Noé construyó un arca en la que salvó a su familia y también tomó siete en siete el macho y su hembra y de toda bestia que nos limpia solamente dos el macho y la hembra siendo los únicos sobrevivientes en todo el mundo tenemos evidencia sobre el agua pero también bajo ella recientemente la arquitecta murciana Concha Roca corroboró el hallazgo del informático gaditano Jesús González en 2005 la existencia de un asentamiento de los tiempos anteriores bajo sus aguas como podemos apreciar en las imágenes el asentamiento se encuentra en la ladera de lo que en aquella época debió ser un monte parecido a como se encuentran situados en la actualidad los chalés sobre barajas en Madrid ¿Qué se oculta bajo las aguas del Mar Menor? ¿Sigue existiendo una base alien? ¿O trasladaron sus actividades por seguridad a otro emplazamiento? ¿Hubo enfrentamiento de Vimanas en la región de Murcia? ¿O es este el motivo de que haya una base militar de la marina en Cartagena? Si todo lo que hemos argumentado hasta ahora es cierto ¿Pudo iniciarse aquí el mito de la Atlántida? ¿Podría ser que haciendo una investigación subacuática en profundidad podamos hallar restos arqueológicos como los de Tony Seraclion en Egipto? Seguramente sí Pensemos Pirámides sumergidas Barros curativos Apariciones ovni ¿Necesitamos más evidencias? Pues las hay Las hay y son las verdaderas sobrevivientes de aquel tiempo Las medusas Son las medusas del Mar Menor Un vestigio de las guerras de los antiguos dioses narradas en el Mahabharata No puede ser por casualidad que haya tantas medusas en el entorno del Mar Menor Obviamente acuden atraídas a tratarse de un centro de poder alien En definitiva ¿Son las medusas unos embajadores alien lo que explicaría su aspecto y el escozor de su picadura? Volvemos al lugar de origen de nuestro trabajo a la ciudad de París Aquí conté el inicio de este proyecto con la ayuda inestimable de uno de los mayores expertos en matemáticas piramidales y trigonometría alienígena Inigo Rodríguez París es también lugar pionero donde comenzó la investigación mundial sobre el misterio de las pirámides desde el desciframiento de la piedra roseta por Champollion en el siglo XIX hasta la novedosa teoría acerca de la construcción de la gran pirámide por el arquitecto Jean-Pierre Jouard Estudiando las grandes obras del género Investigando entre mapas y documentos añejos Recorriendo sus museos sus bibliotecas y archivos más secretos sobre la egiptología Extendimos el abanico de estas investigaciones a los descubrimientos más recientes Indagando en las posibles conexiones con las teorías más modernas como es la teoría de los alienígenas ancestrales Son las consecuencias de esta teoría las que nos llevaron a imbuirnos en el estudio de nuestra geografía al detalle examinando cada cota del mapa de España hasta topar con el que considero que es nuestro gran descubrimiento el hallazgo de evidencias de un tiempo anterior en la región de Murcia de un tiempo de pirámides Estamos ante la pirámide de Leo Mipay en el Louvre donde hemos venido para entrevistarnos con Íñigo Rodríguez experto en matemática alienígena y piramidológica Buenas tardes Íñigo ¿es cierta la relación entre la altura de la pirámide del cabezo de Aza y el número fin el número de oro? Bueno no solo es cierta sino que es matemáticamente demostrable las propiedades mágicas de este número se suelen explicar con la progresión de Fibonacci empezando con 0 y 1 cada número que sigue es simplemente la suma de los dos anteriores 1 más 1 es 2 2 más 1 es 3 3 más 2 es 5 5 más 3 es 8 y así sucesivamente de este modo visto en un gráfico nos daría un resultado en forma de espiral que se inscribe en muchas formas de naturaleza como sucede en las margaritas en los girasoles en crustáceos como el nautilus incluso en las borrascas y hasta en las galaxias como bien sabes la altura del cabezo veaza son 67 metros por otra parte tenemos la medida estándar egipcia que era el codo egipcio 52 centímetros si nosotros cogemos 67 metros lo dividimos por 52 centímetros nos sale 128 128 es uno de los primeros protocolos de transmisión de datos por internet ¿cómo podían saber los antiguos porciedos esto? ¿se trata de una intervención alien? no salgo de mi asombro Ínigo que finalmente necesito decir que se hayan adelantado los antiguos alienígenas a la invención de internet en Murcia bueno también conoces los estudios de Christopher Dan que afirma que las antiguas pirámides eran generadoras de energía ¿por qué no servidores de internet? todo esto todavía se está estudiando ¿qué digo? entonces ¿cómo es posible que las piedras de esta pirámide terminasen en lo alto del teatro romano de Cartagena? bueno a mí no se me ocurre por otra explicación que la intervención alienígena probablemente 12.000 años antes de Cristo realmente estamos ante uno de los descubrimientos más enigmáticos en esta zona ¿cómo es posible que podamos apoyar nuestra teoría en datos tan contundentes? en este mundo no hay nada a azar si te fijas la altura de la catedral de Murcia es exactamente la misma que el cabezo vea si proyectáramos un triángulo sobre la fachada de la catedral nos daríamos cuenta que las dos estructuras tienen la misma altura exactamente igual que pasa en la catedral de Notre Dame y en la gran pirámide me parece espectacular el paralelismo entre ambas catedrales entre ambas catedrales y entre ambas pirámides ¿correcto? mira si ahora tomamos el número fin que como todo el mundo sabe es 1,6180 eliminamos el código binario en él que son 1,1,0 nos queda 6 y 8 entonces hacen 68 68 es la medida exacta del cabezo veaza por lo menos en su configuración original ya que por la degradación erosiva ahora mismo están 67 lógico pero precisamente para solventar este problema de la inexactitud por la degradación erosiva ¿cómo podríamos hacer para conseguir tomar unas medidas más exactas de las pirámides murcianas y alcanzar la precisión matemática que necesitamos? pues deberíamos utilizar un instrumental parecido al que utilizó Sir Guillaume Petri en el antiguo Egipto estamos hablando de niveles ópticos calibres micrométricos moniómetros adaptados a ángulos de 90 grados 51 minutos y 50 segundos y también a 26 grados y 20 segundos catetómetros anteojos de colimación cintas de Invar termómetros de Beka y toda una serie de instrumentos de más variedad muy agradecido de verdad nos has aclarado conceptos matemáticos creo que eran fundamentales para entender el desarrollo de este trabajo este documental sobre las pirámides murcianas un verdadero plan es ahora el momento de mirar hacia el interior de la región en el otro vértice del triángulo de poder se encuentra Monteagudo a la que llegamos en un vuelo directo a esta población muy próxima a la capital de Murcia Monteagudo es una antigua pirámide sobre la que la edad media se construyó un castillo presenta un poblamiento prolongado y continuado desde el neolítico hasta la actualidad las principales causas de esto residen en su estratégica situación geográfica ya que se ubica en la margen izquierda del río Segura y se extiende por las escarpadas laderas de un abrupto macizo de unos 149 metros de altura 10 metros más que la gran pirámide de Giza en torno al año 1150 para proteger la vega murciana y los caminos que unían Orihuela con Murcia Mohamed Ibn Mardanis el rey lobo de Murcia levantó una línea estratégica y defensiva con diversas construcciones militares fue en esta época cuando creemos que la pirámide de Monteagudo empezó a perder su fisonomía original de este modo se utilizó la piedra que la recubría para la construcción de las fortificaciones más adelante se completaría este proceso depredativo mediante el empleo de más bloques de la pirámide en la construcción de la catedral de Murcia nuevamente se revela ante nosotros una estructura piramidal degradada por el paso del tiempo pero en este caso según la teoría de los alienígenas ancestrales la evidencia de su tránsito por esta zona la encontramos en un accidente geográfico frente a los restos de la pirámide conocido como la cueva evidentemente se trata de los restos de un estrellamiento sufrido por una nave espacial en las inmediaciones de la pirámide podemos incluso aventurar un episodio de Vimanas Murcianos apareciendo el ovni de una facción rival desde el espacio avanzaría sigilosamente por la huerta murciana para atacar la pirámide de Monte Agulla cuando se vio sorprendido por esta se estrelló sobre un pequeño monte cercano dando forma a lo que ahora es el paraje conocido como la cueva se aprecia claramente como el terreno ha sido formado de manera artificial por el impacto de una nave de grandes dimensiones tal vez del tamaño de un crucero estelar como prueba de la tradición oral entre los habitantes de Monte Agudo en los alrededores de la zona de impacto se encuentra la cafetería pirámide localizable en la pirámide ¿cómo no iba a tratarse de una estructura construida por los antiguos alienígenas si además hay una cafetería con semejante nombre? no cabe lugar a dudar de que las guerras entre alienígenas tuvieron uno de sus episodios más violentos sobre los cielos de Murcia no en vano podemos afirmar que Monte Agudo además guarda similitudes con otros lugares importantes dentro de la geografía del misterio y los alienígenas ancestrales como son Angkor Wat o Muenjodal existe además una leyenda popular según la cual este castillo y la catedral están conectados por un túnel bajo la huerta murciana ¿podría tratarse de un angarofni? o por el contrario podría ser una entrada a la tierra hueca? ¿cabe la posibilidad de que haya más evidencias de la guerra entre alienígenas como relatan los textos sagrados hindúes sobre los combates en el cielo de los antiguos dioses? ¿puede ser que hubiera otros episodios si cabe aún más importantes y virulentos que este? ¿qué conexiones existen entre las imposibles pirámides murcianas? además si hubo enfrentamientos fue una lucha por los recursos tras el diluvio universal ¿estaría el origen de este conflicto en la guerra de alienígenas ancestrales que causó el ataque a la tierra causante a su vez el diluvio universal? ¿por qué no? debemos contemplar la posibilidad de que hubiese un eje central entre todas estas pirámides y hemos dedicado notables esfuerzos hasta dar con el lugar como si de un gran reloj astronómico se tratara las pirámides dibujan una figura que señala la dirección del sol en los equinoccios justo en el centro del triángulo de poder murciano como eje de este reloj de las estaciones se encuentra una montaña de mármol conocida como el Cabezo Gordo en el municipio de Torre Pacheco surge como de la nada en pleno campo de Cartagena con su imponente estampa con su geometría desconcertante no podemos dejar de observar como la montaña ha sido modelada por el paso de la civilización anterior nuevamente hablamos de un paraje conocido popularmente como una cantera pero se trata de una cantera desde tiempos inmemoriales no pudo suceder aquí al igual que en Mesopotamia que los dioses Anunnaki decidieran traer a su creación la especie humana para trabajar en la minería fin último del origen de nuestra especie resulta más que lógico pues como acabamos de mencionar es una montaña de mármol idónea para las construcciones de los alienígenas ancestrales es más dentro de esta montaña en la cima de las palomas se han hallado restos de neandertales y de Homo heidelbergensis ¿cómo podemos explicar que se hayan encontrado distintas especies humanas justo en este lugar? esto nos lleva a pensar que debe tratarse del fruto de la experimentación de los Anunnaki hasta dar con la versión actual del hombre para realizar los trabajos más desagradables el paraje está repleto de grutas y pasadizos naturales y artificiales testigos de la industria minera siendo el lugar del hallazgo la conocida como cima de las palomas los restos fósiles van de los 40.000 a los 130.000 años de antigüedad lo que evidencia el paso de la explotación alienígena por este lugar desde mucho antes en Sumeria se trata del yacimiento más importante del arco mediterráneo español y el segundo en importancia sobre el hombre fósil en la península ibérica y a la vista de los datos aportados y nuestras conclusiones no podemos descartar que Murcia sea el lugar de origen de la especie humana como la conocemos actualmente dentro del cabezo gordo se encuentra un manantial de agua dulce conocido como la cueva del agua el agua se encuentra a 100 metros de altitud sobre el nivel del mar saliendo por el fondo de la gruta se desconoce el origen de este manantial y no hay que echarle demasiada imaginación para darse cuenta de que se trata del vestigio de la tecnología alienígena que permitía abastecer a los esclavos humanos para el trabajo en las minas y canteras de este monte que ha nutrido de material a las construcciones sobrehumanas de los alrededores probablemente mediante el empleo de levitadores magnéticos las mismas herramientas que estimamos que se usaron para el desplazamiento de los bloques del anfiteatro de cartagena hemos visitado ya las pirámides de cartagena las de roche junto a la unión las del mar menor y la de monte agudo todas ellas alineadas con una serie de puntos en el mapa marcando nuestro itinerario todas tienen un eje central en la cantera de cabeza guarda hemos descubierto parte de sus misterios y todavía se lo revelan más incógnitas en su área de influencia dado que la región se encuadra en un pleno más amplio en el vértice del triángulo que forma junto con la meseta de Giza y el territorio de los dogones se trataría de un triángulo de los de tipología transcontinental los dogones se han dado a conocer en el mundillo del misterio por haber tenido constancia de la existencia de la estrella Sirio B mucho antes de que pudiese ser detectada por los telescopios más modernos y nosotros nos preguntamos ¿cómo pudieron haber adquirido este conocimiento? como hemos podido conocer hasta ahora no hablamos solo de una pirámide sino del menos tres entre Cartagena y la vecina localidad de la Unión muy próximas unas a otras de igual manera que sucede en Chichen Itza en la meseta de Giza o en Bosnia donde se encuentran cubiertas de espesa vegetación al igual que las murcianas que han sido objeto de depredación por un lado y erosión por otro ¿cómo se explica si no? ¿que hayan llegado hasta aquí estos obeliscos de origen egipcio en el puerto de Cartagena? seguramente fueron sustraídos del entorno de las pirámides al igual que tantos bloques de Andesita utilizados para la construcción de los edificios romanos ¿pudieron estar conectados en la antigüedad los dogones y los habitantes de Cartagena viajando en ovnis a velocidad supersónica? seguramente existió una relación en la antigüedad entre estos dos pueblos tan distantes y no pudo ser de otro modo que mediando la intervención de los aliens los antiguos dioses las revelaciones en torno a la pirámide del Cabezo Beaza surgen en cuanto examinamos los libros de historia del lugar en cada detalle en cada anécdota se nos desvela la influencia de una inteligencia superior una inteligencia del espacio según la teoría de los antiguos alienígenas ¿era este el propósito del submarino de Isaac Peral conectar con ellos bajo el mar? ¿son las minas de la Unión en realidad antiguas excavaciones en busca de sus herramientas avanzadas para hacer tecnología inversa? ¿o es el submarino de Peral el resultado de esta tecnología inversa? ¿hubo tal vez una transmisión directa de conocimiento alienígena? el submarino un prodigio de la técnica en un país con un notable atraso tecnológico para la época fue apodado por los trabajadores de los astilleros durante su construcción como el Puro ¿no es tal mote un claro indicativo de la conexión con los modernos ovnis con forma de Puro? lo más probable es que facilitasen la Peral el conocimiento para la construcción del submarino con el objetivo de recuperar una nave perdida bajo las aguas murcianas pero nos remitimos a una época en la que no existía la cooperación gubernamental con los extraterrestres la falta de apoyo institucional a nuestro pionero imposibilitó el buen fin de la operación a día de hoy incluso conocemos por el vuelo ovni sobre la unión de 1965 en lugar del pecio la bahía de Pormán es aquí donde nos encontramos en la playa negra de Pormán este equipo de investigación ha intentado acceder a la citada bahía pero una plaga de mosquitos tigre como puños impide que podamos aguantar unos minutos para la grabación sin riesgo de sufrir innumerables y dolorosísimas picaduras entendemos que pueda tratarse de insectos modificados genéticamente y enviados desde la cercana base de Estados Unidos en la refinería de Escombreras ¿qué intereses ocultos mantienen el secretismo en torno a estas instalaciones? ¿por qué sigue siendo una zona de acceso restringido? ¿mantienen el contacto con los antiguos alienígenas? ¿puede haber conexiones ocultas entre la pirámide de Roche y la bahía de Pormán? tal vez se sospecha habría una nave estrellada bajo las aguas de esta bahía pero su rescate es improbable a vida cuenta que en el siglo XX el gobierno del Opus Dei los Illuminati de Franco para ocultar las huellas del pasado ovni estuvo consintiendo los vertidos de residuos mineros tóxicos en dicha bahía hasta cegarla por completo a finales de los años 80 estos vertidos cesaron por las protestas vecinales y el activismo ecologista pero ya era demasiado tarde tal vez hoy podríamos aplaudir al rescate de tan importantes restos arqueológicos pero una vez más la falta de concienciación con nuestro patrimonio histórico ha hecho que miles de años de historia permanezcan sepultados silenciados bajo el manto de residuos que ciega la bahía de Portman víctima del mayor desastre medioambiental de la historia de Europa no puede haber lugar a la casualidad cuando es precisamente en la región de Murcia donde se ha concentrado la caída de meteoritos ovni en los últimos tiempos al norte de la capital el 3 de noviembre de 2015 en el paraje de Cajitán en Mula o en Calasparra el 9 de noviembre se trataba de objetos esféricos de un metro de diámetro envueltos en el misterio y que aún se encuentran sin una explicación oficial debemos tener en cuenta que según las creencias de Osmanalik en Bosnia la presencia de alienígenas ancestrales en una región no se basa únicamente en la preexistencia de pirámides sino que además deben de encontrar esferas de origen desconocido en su área de influencia como demostración de la existencia de vuelos espaciales pues bien estas son las esferas murcianas estamos rodeados de pruebas acaso están relacionadas estas esferas como sucede en Bosnia y en Sudamérica con mecánica de flotación antigravitacional alien son una representación a escala de la conocida esfera Dyson una megastructura hipotética para viajar en el tiempo esto lo cambiaría todo pero los antiguos alienígenas también conocidos ahora como los protoastronautas los han dejado más evidencias de su paso por esta región en Alhama de Murcia al sur de la región se encuentra la cima del vapor la cavidad es una cueva situada cerca del entorno histórico del castillo y está considerada como la cueva cárstica de mayor temperatura del mundo alcanza 43 grados centígrados en su fondo y además de esta elevada temperatura el dióxido de carbono desplaza al oxígeno por lo que en su fondo se encuentran porcentajes inferiores al 17% ¿podría tratarse de un sistema de protección en una antigua entrada a una base alien? ¿estará conectada esta cima con las bases subterráneas encontradas vía satélite por los indagadores del misterio en la Antártida? ¿puede tratarse de otra posible entrada murciana a la tierra wicca? ¿debemos creer todo lo que nos dicen? obviamente algo se esconde bajo la superficie de la tierra o del mar en Murcia ¿por qué el gobierno sigue negándolo todo? ¿saben que existen? como habrán podido seguir en nuestro itinerario por el triángulo de poder las marcas sobre el terreno dejadas por estos antiguos dioses señalan un dibujo claro representado por las pirámides que lo componen como sucede en Giza y basándonos en la teoría de Robert Baubal hemos investigado la traslación del dibujo sobre la tierra de las pirámides murcianas al horizonte cósmico y descubrimos que coinciden exactamente con la constelación de Géminis junto a la de Orión que da pie a la teoría egipcia de este modo Monteagudo corresponde con Castor o Alfa Geminorum una de las dos principales estrellas el cabezo gordo corresponde con Epsuta también conocida como Epsilon Geminorum la isla grosa se correlaciona con Tellant posterior la isla del varón con Lube Geminorum Roche con la lena y el cabezo de Aza con la estrella la isla del fira No podemos dar por finalizada este momento de conversar sobre las pirámides murcianas sin alcanzar algunas graves conclusiones tras toda la información que aquí hemos puesto al descubierto. Tras visitar los lugares donde se encuentran ocultos con toda probabilidad los restos de las pirámides murcianas, hemos ido encontrando además evidencias de que efectivamente existió una civilización anterior en este territorio, desde las propias pirámides hasta poblados sumergidos, desde avistamientos ovni hasta las trayectorias usadas por los bimanas murcianos, sus rutas, su puerto interestelar, sus accidentes y conflictos. Hemos conocido cómo afectó el diluvio universal a la región de Murcia, cómo permanecen los alienígenas entre nosotros en forma de medusas, cómo siguen cayendo objetos no identificados sobre los campos de la región hoy en día. Hemos localizado varias posibles entradas a la tierra hueca o a bases alienígenas, túneles desconocidos, parajes ignorados. Hemos probado con experimentos que no es posible desplazar grandes bloques de piedra sin herramientas avanzadas. Hemos demostrado matemáticamente las relaciones entre unas y otras edificaciones. Seguimos haciendo trabajo de campo, excavando en nuestro yacimiento pirámide lógico, al tiempo que seguimos estudiando las conexiones con los antiguos dioses sobre el papel, negro sobre blanco. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!